Y este es un tema que es para mirarlo por el ojo de la cerradura, es un trío. Y hay unas partes en francés que le dan esa cosa... ¿Qué tiene el idioma francés? Los hablantes de esa lengua sabrán perdonarme. Yo nací en Quilpue y no tengo por qué tener el acento del C. ¿Quién detiene a este amor? 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 ¿Duele la herida en su piel? ¿Quién detiene a este amor? 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 No descubrió la señal para detener, ¿Dónde sus palabras se despidan? Solo un paso y el final viene el aire va Encendida con su amor Oh, mon amour, viens dans mes bras Duele l'herida en su piel Oh, mon amour, viens, viens dans mes bras Duele l'herida en su piel Duele l'herida en su piel Duele lindulada en su piel Pour spectacular nicolas Un piquer paraание